Central Global, con Pedro Ferriz Ijar y Adriana Braniff, a través de... Central Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, con el gusto de saludarte ya en este... ¿Qué día es hoy? Miércoles, miércoles 29 de junio, día de San Pedro y San Pablo. Sí, si me permites, te felicito. Felicidades a ti y al ingeniero Pedro Ferriz de Coro por su santo el día de hoy. A todos los Pedros, a todos los Pablos, desde aquí les mandamos una enorme felicitación con muchísimo gusto a todos ustedes. Oye, temas que hay que platicar hoy en términos internacionales, pues sigue hablándose mucho de este asunto de los migrantes en San Antonio. Empieza a salir más información acerca de lo mismo. Adriana, ¿qué tienes al respecto? A ver, cuéntanos. Pues mira, lo último de esta tragedia, que es un evidente resultado de un crimen organizado, impresionante, de muchísimo dinero. Pero lo último que tenemos es que ya vamos en 51 muertos. Las últimas informaciones, las más precisas, las veo yo del New York Times. De estos 27 ya se dice que son mexicanos, de esos 51 muertos. Hay dos detenidos, dos detenidos. Justamente se dice que estos dos detenidos, según información del New York Times, que son dos mexicanos que están en Estados Unidos ilegalmente y los encontraron, pues como tú sabrás, aquí en Estados Unidos. Se me hace raro que no hayan pensado en esto, estos delincuentes. Por medio de la placa llegaron en cuestión de horas al domicilio que estaba registrado con estas placas y estaban estas dos personas que son las que han detenido. Uno de ellos, al parecer el chofer, no se sabe muy bien, pero bueno, son personas que estaban con armas ilegalmente, que estaban ilegalmente en Estados Unidos y siguen las investigaciones. Sobre todo, Pedro, pues ¿de dónde venía ese tráiler? Es lo que yo te pregunto. Dicen que de Laredo, los migrantes cruzaron la frontera en el tráiler, parece ser que sí, no como en otras ocasiones que cruzan y después lo suben a un tráiler. Estos cruzaron desde Estados Unidos, desde México con el tráiler, cosa que se tiene que verificar cuál es el asunto de esto. Y bueno, pues todas las reacciones, todas las reacciones de que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, que si Hertz Manero va a abrir una carpeta de investigación, que si Claudia Sheinbaum se une al clamor por resolver este crimen. Cuando hay otros también, el de Chiapas, en Chiapas murieron 50 migrantes también por un tema no de calor, como en este caso, pero sí de un accidente donde venían justamente asignados en un tráiler. Así es que, pues un tema que no es nuevo, un tema muy triste, la verdad es una cosa terrible la historia de estos tantos migrantes muertos asfixiados en este tráiler, Pedro. Sí, que francamente, que lamentable, Adriana, que esté sucediendo esto nuevamente, como lo decíamos ayer, pues es la tragedia de la migración de todos los años, ¿no? Entonces, pues ojalá y se llegue. Lo que yo veo en esto es que esta tragedia ha sido tomada políticamente y que ahorita es un ataque entre republicanos y demócratas en torno a quién es el que los open borders y todo esto ha sido puesto por el gobernador del estado de Texas como el culpable Joe Biden. Bueno, se avienta la bolita por todos lados, ¿no? Entonces, pues es francamente lamentable, mi querida Adriana. Bueno, se avienta la bolita, como bien tú lo dices, Greg Abbott, republicano gobernador de Texas, a Joe Biden, presidente demócrata de los Estados Unidos, pero también se avienta la bolita, presidente de México, a culpable Estados Unidos. Así es que, pues sí, es en verdad lo que sucede. Ese es uno de los temas. Otro tema importante que te pongo sobre la mesa, Pedro, ahora que hablamos de demócratas y republicanos, fíjate que siguen estas audiencias aquí en Estados Unidos para saber qué pasó ese 6 de enero, justamente cuando se da la toma del Capitolio. Ayer un relato impresionante, Pedro, de una que era la asistente muy cercana de Donald Trump, una chavita, 25 años, tiene, 25 años, y bueno, ha sido leal a Donald Trump hasta ahora que da este relato, que son dos básicamente los que llaman la atención. Uno que narra ella en el Congreso cuando observó y fue testigo de que Donald Trump, cuando le informan que Bill Barr, el exfiscal este de los lentecitos, dice en esta entrevista que él no ve, no ve ningún tipo de fraude, cosa que venía diciendo Donald Trump, que se enojó tanto, Pedro, que agarró un plato y lo aventó a la pared y dice el relato que hasta todo llena de catsup la pared ante la furia del presidente. Y en otra ocasión, el 6 de enero, el 6 de enero, justamente, cuando ya da este rally y ya incendia las masas para que tomen el Capitolio, él quería ir al Capitolio. Se sube a su coche, este es la bestia, y el de seguridad, el de servicio secreto, le dice, pues no, señor presidente, no lo puedo llevar, no es seguro. Y se enojó tanto el presidente. Y bueno, ya sabes que son enterradísimos los servicios secretos. Si el presidente quiere hacer una barbaridad, tienen orden de no permitirlo, así como si fuera la nana del niño. Y entonces le agarró el volante y le dio el volantazo y casi lo ahorca. Mira, si quieres te pongo el relato de la chava. A ver, vamos a verlo. El presidente respondió a la respuesta de que Tony describió a ser irate. El presidente dijo algo a la effecta de, I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, Sir, we have to go back to the West Wing. El presidente reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol. Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel. And when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. O sea, un verdadero berrinche presidencial. Un berrinche presidencial. No, no es que Donald Trump. Y lo peor es que está pensando en condener nuevamente a la presidencia. Bueno, con esto ya quién sabe. Pues yo no sé, hermano, porque se ha salido con tantas y se ha salido con la suya tantas veces que uno ya no sabe qué pensar, mi querida Adriana. Oye, ¿qué onda con la visita del presidente de México a la Casa Blanca? Ay, pues ya finalmente ya, yo creo que accedieron allá en la Casa Blanca y ya lo invitaron. Formalmente ya. Ayer, después de, ¿cuántas semanas tiene el presidente y Marcelo Ebrard, el presidente de México, diciendo que van a ir? Pues desde la cumbre de las Américas. Desde la cumbre de las Américas. O sea, estamos hablando que un mes, un mes. Y apenas ayer la Casa Blanca dice, sí, ya tenemos, tenemos un espacio en la agenda, ¿no? Hay un espacio. ¿Qué te parece? A las 12, digo, el día 12 de julio, porque el presidente tiene pues una gira a Medio Oriente, el 13, que efectivamente la tiene, va Israel y va, y luego pues ahorita está en Madrid con la, en la OTA, ¿no? Entonces le abrieron ahí un espacio en la agenda, Pedro. Bueno, este, no sabemos qué tan corto, porque iba a venir con empresarios, como tú recordarás, decía Marcelo. Parece ser que ya no, porque ya llevan poco tiempo, ¿no? No van a tener mucho tiempo. No sabemos ni si la van, lo van a invitar a comer o no. Pero bueno, pon tú que lo inviten a comer, pon tú, a ver si no le hace la, la mala jugada, porque ya sabes que le encanta arruinarle la tarde a Joe Biden, el presidente de México. Pues capaz que lo invitan a comer y se da un escenario como el que te pongo ahorita, este, imaginario. Mira, vamos a ver, vamos a ver. Ya quisieran, este, comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? ¿Cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? ¡Hamburguesas! Les van a dar una torta. Bueno, con el que seguramente comió tortas estadounidenses fue con Donald Trump, que era ávido consumidor de las hamburguesas de McDonald's. Oye, este, pues sí, pues digo, ya estarán todos los economistas en los Estados Unidos y grandes líderes políticos esperando a tomar nota de las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este, ¿qué otro tema? Pues tenemos a Joe Biden, que está ya en el, en Madrid, en la OTAN. Oye, está con el rey de España, en una de esas, le dice, oye, ya pídele perdón a López Obrador. Va a interceder por él, seguramente. En una de esas, le dice, oye, ya, ayúdanos, pídele perdón. No se los gancho. ¿Ves cómo estamos? Oye, ¿cómo ves lo de la propuesta de Alejandro Moreno, de este Second Amendment mexicano? Sí, no, no, qué impresionó el permitir que la gente se defienda con sus propias armas y que pueda cargar algo así. Bueno, habrá quien, habrá quien le aplauda, Pedro, ante lo que vemos del tema de violencia. Digo, ya está, cuando te pones una vacuna ahí con tus hijos de entre 5 y 11 años, llega alguien y va a la C en Puebla, ¿no? Pero, pues, esto es una reacción muy a priori, porque como bien tú lo explicabas con Pedro Ferriz de Con en tu comentario, en el noticiero de la mañana, pues esto se tiene que tener una cultura y una preparación previa, ¿no? O sea, no es algo como de, pues, ármense y ahí, jálale al gatillo, apúntale bien. Pues no, no es así. Sí, no es enchilame otra. Y claro que mucho también tiene que ver con la cultura, ¿no? Yo creo que México no es una cultura de armas. Y de todos modos, digo, yo lo que no entiendo es por qué presentar una iniciativa que sabes, pues, de entrada que no va a pasar, Adriana. O sea, no va a pasar y eso te lo puedo asegurar. Sí, no, seguramente que no. Pero bueno, ahí se ve, pues, nada más, este, no sé qué opines tú, pero la división tan profunda que hay dentro del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Este, tenemos ahí unas luchas internas cuando, pues, lo que se tienen que empezar a organizar es cómo se van a unir como oposición para enfrentar a una morena tan fuerte que también tiene lo suyo con sus patadas abajo del agua, pero ante un escenario de que o se unen o no hay manera de tener tiro, como dice, ¿no? No hay manera de tener tiro. Sí, pues, definitivamente yo lo que veo es que es una propuesta que lo que busca es, pues, quitar la atención de los audios de Alejandro Moreno que ahora se dan a conocer. Y bueno, vamos a ver cómo presentaba esta iniciativa, ¿no? Tenemos ahí el audio. A ver, escuchemos. Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa. Llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Se trata de que a falta del Estado y de que no hay Estado que cuide a los mexicanos, los delincuentes sepan que la gente se va a poder defender. Se tiene que acabar el estatus de depredadores impunes que tienen en cientos de ciudades, que tienen a las familias mexicanas bajo zozobra. Para acceder a las armas, se tendrá que pasar por controles de confianza. Pero a falta de que el Estado mexicano te dé seguridad, y se los digo con mucha responsabilidad, este Estado mexicano no le garantiza seguridad a las familias mexicanas. Es el momento que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, puedan defender su negocio, puedan defender su cuadra, puedan defender a su familia, porque los están asesinando de manera impune. Eso es real. Digo, claro que busca simpatía, y no está hablando ninguna irrealidad, pero obviamente el tema de las armas, el tema de la inseguridad, la misma política de abrazos y no balazos, pues no entiende otra cosa más que van a acabar con ella, y por supuesto que es algo que no va a pasar en el noticiero del ingeniero, que lo invito a que lo sintonicen. Lo explicaba yo cuáles son actualmente las posibilidades que tiene una persona civil de estar armado, de poder comprar un arma en nuestro país y en dónde. Entonces, hay mecanismos, sí, hay armas, sí, hay formas de comprarlas, sí, lo que no se tiene es un calibre mayor al 38, y por supuesto la aportación de las mismas. Pero bueno, mi querida Adriana, vamos a invitar a la gente a que nos siga a través de los distintos lives que tenemos a lo largo del día. Sí, ya estamos como todos los lunes, de lunes a jueves, ¿no? Ahí está como en pantalla. A las cinco de la tarde los esperamos, los espero yo en punto de vista, para que revisemos los temas y para que tengamos un contacto vía chat con ustedes. A las seis de la tarde, Pedro Ferriz de Con, punto central. Después, siete de la noche, Dore Ferriz y Jaren, punto y aparte. Y finalizamos el día y estas cuatro horas de contacto con el público, contigo, Pedro, punto final. Que estarás ya terminando de festejar tu santo a las ocho de la noche, Pedro. Así es, mi querida Adriana. Pues ahí los esperamos a todos. No sin antes invitarlos a que nos sintonicen a través de nuestros canales, a través de nuestro canal de YouTube. Por supuesto, estamos aquí para servirlos y para informarnos. Gracias, Adriana. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos, Pedro. Central Global Con Pedro Ferriz Ihar y Adriana Braniff A través de Central Equilibrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!